Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que será mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tu andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiar Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Que labios te resuelven Me cierran los ojos, los ojos que a besos de re, auroras que son puñaladas, las regas no matan, pero si tu maldito querir.